En el Centro de Salud de Villadela, los delincuentes ya no tienen horario, ya no tienen ningún tipo de código social. En este caso, ayer, ingresaron al consultorio de una pediatra, le propinaron golpes, torceduras y le robaron el celular. Y por eso es que los médicos, las enfermeras, personal administrativo se han reunido preocupados por esta situación porque el nivel de violencia que se vio el día de ayer no lo han visto nunca. Muchos de ellos trabajan hace 20 años, 30 años y es una situación que preocupa y también no ocupa. Violeta Ojeda, ¿cómo le va? De Lea del SOEM. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Esto es así? ¿Ocurrió ayer en un consultorio? Ayer, cerca de las 9 de la mañana, entra una persona, un sujeto al consultorio de la doctora. Ella cree que es el papá de un pacientito y le ofrece un turno. Le dice, pase un turno y ahí él la agrede físicamente, como ya describió usted, y además intenta robarle el celular. Ella, bueno, grita, se resiste, grita. Y cuando pide auxilio, ayuda, nosotros que estábamos en otros consultorios, en otros lugares, salimos pero pensando que era alguien que se había descompuesto. Alguna mamá o un papá que estaba acompañando a un niño al control de crecimiento y desarrollo y que se había descompuesto. Nunca nos imaginamos que era este hecho tan alevoso, tan inusual. Esto ha despertado la preocupación en ustedes. Hoy le han puesto un policía de seguridad, pero eso no es una medida que es habitual. No, nosotros, bueno, quiero aclarar que nosotros venimos reclamando desde hace meses, porque estamos viendo un aumento, un incremento en la violencia. Se ha manifestado con el edificio, con el robo de los aire acondicionados, con este, con robos dentro de los consultores. También han robado, por ejemplo, un sello, ¿no? Y distintas cuestiones de agresiones verbales que hemos tenido, por a lo mejor a veces cuando ha faltado un medicamento o cuando no ha habido posibilidad de atender, porque, bueno, hubo momentos en que no teníamos todo el personal. Estas situaciones han generado que nosotros solicitáramos, este, a través no solo, no solo siguiendo nuestra vía orgánica, dirección y demás, sino a través del gremio, la, este, custodia policial. Este, eh, se nos dijo que no, que, que, bueno, que iban a tratar de resolverlo, pero que no tenían muchas posibilidades. Ahora, ante esta situación puntual, este, que nosotros planteamos que se transgrede una frontera, porque yo estoy diciendo una barbaridad. Y lo usual es que roben un aire acondicionado, lo usual es que roben a la doctora, y eso no es una normalidad. Eso es también violencia, eso también es inseguridad, eso es no poder trabajar como corresponde. Entonces, ni brindar las prestaciones como corresponde. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros ya lo venimos advirtiendo, lo venimos proponiendo, y hoy sí, ante este hecho, ya que transgrede más la frontera, ¿no?, de lo que veníamos asistiendo y viendo, este, sí, este, tenemos la guardia policial desde hoy a las 7 de la mañana, y bueno, esperemos que no, este, se retire, porque si la retiran, nosotros nos vamos a ver obligados a no, a no poder, este, asistir a la población. Que ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos gusta hacer. Para eso trabajamos, para eso nos pagan, para asistir a la población. Bien, muchísimas gracias. Bueno, eh, otra cosa quería decir, los problemas nuestros no son solo la falta de un policía para demostrar que es seguridad. La inseguridad es social, es política, es económica. Nosotros, además, como gremio SUEM, solicitamos la presencia, el completar los equipos de salud, con trabajadoras sociales, con psicólogos, completar el equipo de salud para abordar los problemas de manera integral. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí, bueno, este es el reclamo y la preocupación de todos aquellos que trabajan en este centro de salud. Imagínense cuando llegan los médicos y los profesionales, cerca de las 7 de la mañana, está todo oscuro, no hay iluminación correcta también en la zona, entonces tienen que dar a veces dos o tres vueltas de la manzana para poder ingresar tranquilos al hospital por miedo a que les roben. Bueno, una situación, la verdad, que absurda, que tienen que vivir todos aquellos que trabajan en este dispensario. Y el pedido fue de este policía que después de este hecho, ahora tienen una custodia policial. Esperan que esta custodia se mantenga para poder trabajar tranquilos. Adelante ustedes.